Luego de múltiples rumores, finalmente el programa de Melissa Paredes, Préndete, emitido por Panamericana Televisión, terminó confirmando la noticia. Y es que Rodrigo Cuba y Ale Venturo se habrían convertido nuevamente en padres. Como se recuerda, el primer medio en lanzar la información fue Samuel Suárez, el propietario de Instarándula, quien mostró una foto de la familia de la pareja en la clínica Delgado. Ya nació la bebé del gato Cuba. Las mamás y el hermano de Ale, el gato, están adentro. Cuando pasé, vi la foto de la bebé. Se puede leer en el comentario que dejó una de las ratujas de Instarándula, quien estuvo informando del nacimiento de la hija del gato Cuba. Como se recuerda, Ale Venturo ya se encontraba en la cuenta regresiva. Tanto así, que muchas veces se le veía a la empresaria haciendo ejercicios para adelantar el parto. Gato Cuba no dudaba en publicar entonces las imágenes de su pareja en esta situación. ¿Cuántos años llevo embarazada? Se preguntó la rubia en su última publicación, mientras él le ve haciendo movimientos circulares de cintura. Por su parte, Samuel Suárez no se animó a confirmar nada e indicó que estará atento a las noticias. Asimismo, señaló que le parece sospechoso que la pareja no haya publicado nada en su cuenta de Instagram en las últimas horas. Y es que también se tienen fotos de la parejita paseando de la mano horas antes del nacimiento de su pequeña y tomándose fotos con las fans. Es por ello que pudiéramos suponer de que Ale Venturo tuvo una cesárea programada. Cabe señalar que el programa Préndete de Melissa Paredes aseguró con su informante metiche que Ale Venturo ya había dado a luz. Pero grande fue la sorpresa cuando se sintió claramente frente a las pantallas un poco la incomodidad de Melissa Paredes. Ya que así se lleven bien entre las dos familias, siempre habrá esa incomodidad ya que estamos hablando de su expareja. Y además de las múltiples interrogantes que le hacían Carla y Metiche tratándole de sacar información a Melissa Paredes. Pero ella como siempre reservada trató de no decir nada ni de hablar acerca del tema. Más nada que le quedó de felicitar a la feliz pareja por la llegada del nuevo integrante de su familia y hermanita menor de su hijita. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal yo soy Lovely Les, dale me gusta a este video y bye bye.